hola bienvenidos a mi cocina yo soy carla y en el vídeo de hoy vamos a preparar un delicioso serranito es un típico bocadillo del sur de españa para ello necesitamos los siguientes ingredientes una pieza de pan jamón serrano en lonchas cinta de lomo de cerdo un huevo pimiento de freír y tomate bueno ya tenemos los pimientos lavados y lo primero que vamos a hacer es abrirlo y le vamos a quitar lo que viene dentro le vamos a quitar las pipas bueno pues primero lo que vamos a hacer es freír los pimientos y vamos a ir dando vuelta a los pimientos una vez que ya tengamos los pimientos fritos lo vamos a sacar a un plato con papel absorbente bueno ahora vamos a batir el huevo para preparar una tortilla francesa le agregamos un poquito de sal vamos a agregar a la sartén un poquito de aceite de oliva y vamos a preparar nuestra tortilla francesa vamos a она vamos a Arroz Una vez que ya tengamos lista nuestra tortilla, la reservamos En esa misma sartén agregamos otro chorrito de aceite de oliva Y agregamos nuestros filetes de cinta de lomo Agregamos sal Le vamos dando la vuelta para poder agregar sal por la otra cara del filete Le vamos a ir dando la vuelta los filetitos Bueno pues una vez que tenemos hechos los filetes, los vamos a retirar Bueno pues ya tenemos listos nuestros pimientos fritos, nuestros filetes hechos Hemos cortado el tomate en rodajas Tenemos nuestra tortilla lista también Y vamos a empezar a preparar nuestro serranito Tenemos el pan ya cortado Vamos a empezar poniendo los filetes Ahora vamos a agregar nuestros pimientos fritos Si no lo habéis probado tenéis que probarlo que esto está buenísimo Agregaremos nuestra loncha de jamón Nuestras rodajas de tomate Le vamos a poner un poquito de sal Y finalmente pondremos nuestra tortilla Que la hemos partido en dos Para que nos entre en el pan, vale Bueno ya tenemos armado nuestro serranito Ahora lo vamos a acompañar con patatas fritas Y salsa alioli Bueno ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Dale un like, compartidlo con vuestros amigos Suscribirse en el canal Y nos vemos en la próxima receta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!